¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magius Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magius Initiative. El día de hoy voy a hacer una revisión un poco atrasada de la Black Widow de SH Figures, la versión de Infinity War. Esta figura ya la tenía desde hace algún tiempo, pero por X o Y razón no había podido hacer la revisión. Y bueno, pues finalmente vamos a hacerla. Vamos a empezar por el empaque. El empaque es algo muy parecido a lo que ya nos tiene acostumbrado Bandai con las figuras de Infinity War. Primero, una imagen promocional, un dibujo, en realidad esta no es una imagen promocional de la figura, es un dibujo de Black Widow con el logo de Avengers Infinity War. Los logos todavía en rojo. The Machinations. En la ventana podemos ver parte de los accesorios que nos están incluyendo. El logo de Black Widow. Unos laterales, el nombre de Black Widow. En la parte trasera, varias imágenes promocionales. Aquí sigue la figura con varios de los accesorios que nos están incluyendo. El otro lateral, otra vez, el nombre de Black Widow. La ventana en la parte superior para que pueda entrar un poco de luz en los anaqueles. Y en la parte de abajo, otra vez, varias de información legal de la compañía. Entonces, pues vamos a abrir esta Black Widow y vamos a ver qué tal está. Y aquí está ya Black Widow fuera de su empaque. Y la figura bastante bien. Las primeras impresiones que me dan es que Bandai ha ido mejorando mucho en la cuestión del rostro digital. Se parece muchísimo a Scarlett Johansson. Por ahí había visto burlas que esta no se parecía a nada y que la Hasbro estaba mucho mejor. Digo, no es cierto. Esto se ve a leguas teniendo la figura en mano. Es como tener una estatuita de Scarlett Johansson. Entonces, el parecido es muy, muy bueno. El esculpido también. Bien, la pintura un poquito plana, pero creo que es por el detalle del traje, el diseño mismo del traje. Pero bueno, vamos a ver los accesorios que nos incluyeron en esta figura. Y los primeros accesorios son los rostros. Nos incluyen tres rostros intercambiables. Este es el que viene en la caja, digamos que es el rostro neutral. En donde la está mirando hacia el frente. Entonces, es bastante bien el detalle. Por todos los lados, los ángulos se parecen mucho a Scarlett Johansson. Después, los otros rostros que nos incluyen. Es este, en donde igual se ve como neutral, pero viendo hacia el lado. Y teniendo así la figura, la cabeza. Me acordé mucho de la primera secuencia de Gods in the Shell. En donde estaba haciendo al cyborg. Se parece muchísimo. Entonces, esta es otra de las expresiones que incluye. Y esta es donde ya está mirada hacia el frente. Y está como a punto de atacar con el diseño entrefuncido. Entonces, ya está a punto de atacar. Esto me recuerda mucho a la versión anterior que comentaba. Me acuerdo cuando salió esa figura y hice el review. Me quejaba de que la expresión que tenía en esa muñeca, esa figura, estaba muy como aburrida. Y bueno, pues ahora con estas tres expresiones se soluciona ese problema. Después, el otro accesorio que nos incluyen son las armas, que es el bastón. Está la versión larga. Este bastón se puede dividir ya sea de un lado o del otro. Y esto es para facilitar el que la tome en las manos. Entonces, es la versión larga del bastón. Y también nos incluyen las versiones individuales. Recuerden que la película es tipo como el sable de Dormold. Son dos bastones que se pueden unir en uno. Y de igual manera, ¿no? Se pueden separar por ahí para poder colocarlo en la mano. Y finalmente, las versiones pequeñas de los bastones. Que estas van a estar, son para poderlas montar en la parte trasera. Digamos, en la mochila que tiene aquí. Ahí se pueden montar los bastones. Entonces, para cuando no los está usando. Los bastones, el diseño y el esculpido de los bastones, pues es bastante bueno. Ahí se ve como si fueran cadenas. Este, no tiene pintura, pero sí tiene mucho detalle de pintura. Perdón, mucho detalle de esculpido. Entonces, ahí están el esculpido de los bastones. Después, nos incluyen cuatro pares de manos. Viene de caja con los puños, con los famosos puños. Todos los pares, estos sí son pares. Es decir, tiene la derecha y la izquierda. Entonces, estos son los puños. Vienen bien detallados los dedos, los guantes. Todos los guantes están tan pequeñitos que se puede llegar a ver. Los guantes están esculpidos ahí con pliegues de piel. Entonces, bien esculpido. Entonces, sí, vienen los puños. Después, vienen las manos relajadas. Donde, de igual manera, se puede ver el esculpido de los dedos individualmente. El detalle que tienen en el dorso y en la palma de los guantes, todos los pliegues. Entonces, este también viene izquierda y derecha. Después, vienen las manos abiertas, que son como para las poses en donde se apoya en el piso, de igual manera, izquierda y derecha. Se ven los detalles ahí del esculpido, ahí del guante. Y vienen las manos para poder agarrar los bastones. Entonces, ahí vienen cerradas las manos y de igual manera. Entonces, vienen izquierda y derecha para todas las manos. Esos son los accesorios que nos están incluyendo. Ahora, pasando a la parte del esculpido. Y como les comentaba, el esculpido y la pintura digital del rostro es bastante, bastante bueno. Muy superior a la versión anterior de Asha Fulton. Bien, la cuestión de la pintura. Aquí, como les comentaba, la pintura es bastante plana. Es solamente el negro con el chaleco en un verde casi negro, un verde muy, muy, muy oscuro. Tiene todos los detalles de pintura de los broches, de los cerrajes, del cinturón. Aquí los broches se le pueden ver todos en plateado. Bueno, las botas, todo lo que es las piernas y los brazos está totalmente en negro. Pero es como les comento, a lo mejor se ve un poquito plana, pero finalmente así es el diseño. En esculpido, bueno, ya hablamos de la cara. Ah, otra cosa que se me estaba pasando. El esculpido del cabello, bastante bien esculpido, pero el cabello, el color es totalmente dorado. Entonces aquí sí hubiera sido un poquito más oscuro o más pálido que no fuera tan brillante el color del cabello. Aquí tienen la línea de separación para cambiar la cabeza. Entonces es casi imperceptible por el detalle del cabello. Se nota, pero no mucho en realidad. Bastante bien ahí de parte de Bandai. Y el esculpido del chaleco, como les comentaba, todos los cierres, todos los broches, todos los cerrajes que tiene por acá en la parte de atrás. Bastante bien esculpido. La mochila que tiene para los bastones. No sé, esto creo que en la película nunca mencionan, pero a mí me da la impresión que también es tecnología de Wakanda. Los brazos igual, pliegues, muchos detalles de esculpido, del traje. Los aguijones que tiene, los brazaletes, las piernas igual. Tiene mucho esculpido. Estos porta armas, pues no sé para qué son. Aquí hubiera sido bueno que le incluyan algunas pistolillas para podérselas meter ahí. Todo el esculpido del traje, como les comento, mucho, mucho detalle en la parte de las botas. Se ven muchos detalles ahí del esculpido. Y los zapatos, los tacones. Entonces, pues bastante bien esculpido. Muy bien aplicada la pintura de articulación. Pues lo mismo, mucho de lo que podemos esperar de un Figuax. La cabeza tiene dos articulaciones. Una en la parte superior e inferior del cuello. Entonces puede girar a los 360 grados sin problema. Ahí le estora un poquito el cuello del chaleco. Puede ladear, balancear la cabeza del lado al lado. Hacia arriba casi no puede hacer la mirada por el cabello. Le estora un poquito. Pero hacia abajo sí, totalmente enterrado. Como les comentaba, bueno, tiene dos articulaciones en la parte superior e inferior del cuello. Entonces, ahí está. Después los brazos, los hombros. Están en articulaciones de mariposa. Hacia arriba los puede levantar más de los 90 grados. Puede girar 360 grados. Ya se negotó el brazo. Ahí está, no pasa nada. Entonces puede girar 360. Aquí por la misma articulación se forza un poquito y es por eso que salió volando la articulación. Como les comento, una articulación de mariposa puede rotar hacia adelante. Puede hacer los brazos hasta ahí y hacia atrás. De igual manera, le estora un poquito la mochila. La articulación sencilla de los Figuarts. Pero puede llegar hasta más de los 90 grados, que son unos 45 grados. Las muñecas, como siempre, en pernos articulados, en bolitas. Entonces, dependiendo de qué sentido se le dé a la articulación, va a ser el movimiento de arriba hacia abajo o de adentro hacia afuera. Tiene dos articulaciones. Una en el pecho, donde podemos llegar a girar. Hacia adelante y hacia atrás. Y tiene en la cintura como tal. Entonces, esas dos articulaciones van a ayudar mucho a la parte de la posabilidad. Las piernas, hacia afuera, hasta ahí. Casi los 90 grados. Hacia adelante, de igual manera, 90 grados. Hacia atrás, más limitado por el esculpido del trasero. Tiene movimiento aquí en el rotatorio, en el muslo, en la parte superior del muslo. La rodilla puede doblarse totalmente. Un poquito limitada por aquí, pero bueno, más allá de los 30 grados quizá. Y los pies. Hacia adelante. Hacia atrás, un poquito le estorba como está esculpida la bota. De lado a lado. Bueno, gira. Y depende de cómo se tenga la articulación, puede balancear de lado a lado del pie. Y la articulación en el empeño. Entonces, estas son las articulaciones de la Black Widow. Como siempre, pues bastante bien las articulaciones con lo que ya nos tiene acostumbrados los Fig Wars. Esta fue la revisión de la Black Widow de Fig Wars basado en la película Infinity War. La figura está bastante bien hecha, superior a su versión anterior de Age of Ultron. Creo que sí vale la pena hacer el upgrade. Yo no estaba tan convencido de hacerlo. Me gusta mucho la figura de Age of Ultron. Pero una vez que empecé a ver reviews de esta viuda negra, me gustó mucho como para hacer el upgrade. Entonces, esta ya va a ser mi viuda negra ya en el display del MCU. Y como les comento, vale mucho la pena. Si son fans del personaje, si son fans de las películas de Marvel, creo que vale mucho la pena. La parte de la variedad de los rostros, creo que le da mucho valor a la figura. Y bueno, pues qué tan conseguible es. Creo que no deben de tener problema para conseguirla. Ya sea en las tiendas japonesas, a Miami, Hobby Link Japan. O en las tiendas gringas, en BBTS. O a lo mejor hasta en los distribuidores Dumb la pueden llegar a conseguir. No hay tanto problema. Yo la conseguí ya, como les comento, hasta un mes después de que salió. Entonces, pues vale mucho la pena. Sí, un poco más costosa que otras figuras. Pero bueno, creo que vale la pena. Pues hasta aquí la revisión de esta Black Widow. Sin más por el momento me despido. No sin antes recordarles que nos visiten en todas nuestras plataformas. Twitter, Instagram, YouTube. Nuestra plataforma principal en Facebook. Nuestro podcast casi cada dos semanas. Si este video les pareció de alguna manera útil, informativo, divertido. Déjenos sus comentarios. Denle un like, regalen un like. Comenten y compartan con sus amigos. Y sin más por el momento me despido. Mi nombre es Medias, Hel Magios.